¡Se va la piberita! ¡Viva San Lorenzo! Adentro Soy de aquel pueblo de las flores Del Valle Andaluz, bañado de luz, héroe de colores Del Valle Andaluz, bañado de luz, héroe de colores ¡Viva mi Valle Florido! Que es jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido Que es jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido Por el moto Méndez, que nació en mi pueblo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo ¡Y se va la piberita! ¡Viva la piberita! ¡Viva la piberita! Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo ¡Viva la piberita! Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo de luces, de colores, del valle andaluz, bañado de luces, de colores, viva mi valle florido, es jardín de amor, vemos hacen flor y es un verde nido, es jardín de amor, vemos hacen flor y es un verde nido, por el moto Méndez, que nació en mi pueblo, cantó con el alma la cueca y chapaca, viva San Lorenzo, cantó con el alma la cueca y chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca y chapaca, viva San Lorenzo. ¡Se va la primerita! ¡Dentro! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy de mi ansiedad! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca el mal duró, cien años ni hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré ¡Y se va la segundita, cumpa! ¡Arriba los pañuelos, comadre! ¡Adentro! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy de mi ansiedad! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca el mal duró, cien años ni hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, rápido deberé Ya la pagarán, no llores prenda, Sammy Ya la pagarán, no llorando Allí donde el sol se muere, nació el barrio más florido Entre la ceiba y las flores, el lindo barrio del molino Entre la ceiba y las flores, el lindo barrio del molino Aculándose entre rosas, las mujeres más hermosas Nos brindan sus corazones, corazones como rosas Nos brindan sus corazones, corazones como rosas Me recojo del molino, con la prenda más querida Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Se va la segundita, cumbita Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Nació el barrio más florido Entre la ceiba y las flores, el lindo barrio del molino Entre la ceiba y las flores, el lindo barrio del molino Aculándose entre rosas, las mujeres más hermosas Nos brindan sus corazones, corazones como rosas Nos brindan sus corazones, corazones como rosas Me recojo del molino, con la prenda más querida Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Con la luna y el rocín del brazo del amor mío Con la luna y el rocín del brazo del amor Se va la primerita Adentro tengo una escalerita Llena de flores para subir al cielo de tus amores Para subir al cielo de tus amores Para que quiere el ciego casa pintada Ventanas a la calle si no ve nada Ventanas a la calle si no ve nada De tus amores baila bonito Y a la moda de mi tierra baila zapateadito Y a la moda de mi tierra zapateadito Se va la segundita Dentro tengo una escalerita llena de flores, para subir al cielo de tus amores, para subir al cielo de tus amores, para que quiere el ciego, casa pintada, ventanas a la calle, si no ve nada, ventanas a la calle, si no ve nada, de tus amores, baila bonito, y a la moda de mi tierra, zapateadito, y a la moda de mi tierra, zapateadito. ¡Se va la primerita! Para adentro, sin río del tiempo, quisiera marcharse, para no volver, la vida es linda, muchacha, no yo, déjalo correr, sangrando en la tarde, si no por su cauce, morirá en el mar, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, amare, vivir, odiare, morir, la vida es linda, muchacha, no yo, déjalo correr, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, y se va la segundita, cumpa. ¡Fuerza, compadre! Adentro, sin río del tiempo, quisiera marcharse, para no volver, la vida es linda, muchacha, no yo, déjalo correr, la vida es linda, muchacha, no yo, déjalo correr, sangrando en la tarde, si no por su cauce, morirá en el mar, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, amar es vivir, odiar es morir, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, la vida es linda, muchacha, no yo, volverá el amor, Se va la primerita Adentro, cuchara y palo, platito y los ayolita de barro Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Cuchara y palo, platito y los ayolita de barro Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Planta y ají, planta y tomate ¿Dónde estará mi neira bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi neira bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi neira bandida tomando mate? ¡Y ahí se va la autrista, compadre! Adentro, cuchara y palo, platito y los ayolita de barro Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Cuchara y palo, platito y los ayolita de barro Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Planta y ají, planta y tomate ¿Dónde estará mi neira bandida tomando mate? 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 Pa' que ayeres mi amor, yo te canto esta mi canción Con el alma y el candor que me brotan del corazón Con el alma y el candor que me brotan del corazón Quisiera embriagarme con el néctar de tus flores Plena dicha al sentirme el galán de tus amores Plena dicha al sentirme el galán de tus amores Un salubrindaré Salud No quiera que yo vaya Salud Con el alma y el candor gritaré Viva, viva mi patcaya Con el alma y el candor gritaré Viva, viva mi patcaya Con el alma y el candor gritaré Con el alma y el candor gritaré Viva, viva mi patcaya Y se va la pinta Adentro Patcaya eres mi amor Yo te canto esta mi canción Con el alma y el candor que me brotan del corazón Con el alma y el candor que me brotan del corazón Quisiera embriagarme con el néctar de tus flores Plena dicha al sentirme el galán de tus amores Plena dicha al sentirme el galán de tus amores Un salubrindaré Salud No quiera que yo vaya Salud Con el alma y el candor gritaré Viva, viva mi patcaya Con el alma y el candor gritaré Viva, viva mi patcaya ¡Ven esos ojos! Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Con el alma y el candor gritaré Con el alma y el candor gritaré Viva, viva mi patcaya Por tal hija cancha y ahí se va esta cuequita Adentro, por su luz, por su sol, por el aire, por el viento Mi San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Mi San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Por su luz, por su sol, por el aire, por el viento Mi San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Mi San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Y en el mi corazón, con su pérjume se ensancha Y en el huerto feliz, del verde trica cancha Y en el huerto feliz, del verde trica cancha Y en el huerto feliz, del verde trica cancha Y dale la otra compadre Adentro, por su luz, por su sol por el aire, por el viento, mi salmón eso está, dentro de mi pensamiento, mi salmón eso está, dentro de mi pensamiento, por su luz, por su sol, por el aire, por el viento, mi salmón eso está, dentro de mi pensamiento, mi salmón eso está, dentro de mi pensamiento, y en el mi corazón con su perfume se ensancha y en el huerto feliz del verde tarija cancha y en el huerto feliz del verde tarija cancha y en el huerto feliz del verde tarija cancha Se va la primera Adentrito Cuando te ausentes pago la mía lejos y lejos de aquí tu dulce labio, labio precioso se acordará de mí tu dulce labio, labio precioso se acordará de mí en el camino será la estrella que ilumina mi verdad paloma mía, alma de mi alma nunca te de olvidar paloma mía, alma de mi alma nunca te de olvidar paloma mía, alma de mi alma nunca te de olvidar Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Cuando te ausentes paloma mía, lejos y lejos de aquí Tu dulce labio, labio precioso se acordará de mí Tu dulce labio, labio precioso se acordará de mí En el camino será la estrella que ilumina mi verdad Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Tú eres el ángel querido, como aroma de un lindo rosal Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Paloma mía, alma de mi alma nunca te voy a olvidar Si has decidido sepultar nuestro amor, quisieras seguir ese sendero, pero no puedo. Quisieras seguir ese sendero, pero no puedo. Volver quisiera a besar esa flor, la flor del alma con el rocío de tus amores. La flor del alma con el rocío de tus amores, soy hijo de la ausencia, porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo. Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo. Si has decidido sepultar nuestro amor, quisieras seguir ese sendero. Quisiera seguir ese sendero, pero no puedo. Quisiera seguir ese sendero, pero no puedo. Volver quisiera la versada de San Lorenzo La flor del alba con el rocío de tus amores La flor del alba con el rocío de tus amores Soy hijo de la ausencia Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo La culpa de mi locura Me trataste con dulzura, con paciencia solo tú Insomnio tengo en la vida, no va por ti mujer Tú tienes, tienes la culpa de mi horrible padecer Tú tienes, tienes la culpa de mi horrible padecer Tus ojos, tu labio, tu dulce mirar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Y se va la segundita Adentro, la culpa de mi locura La culpa tienes tú Me trataste con dulzura, con paciencia solo tú Me trataste con dulzura, con paciencia solo tú Insomnio tengo en la vida, no va por ti mujer Tú tienes, tienes la culpa de mi horrible padecer Tú tienes, tienes la culpa de mi horrible padecer Tus ojos, tus labios, tu dulce mirar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar ¡Será la primerita! ¡Se acaba! ¡Viva nuestra música nacional! ¡Viva nuestra música nacional! ¡Viva nuestra música nacional! Un cariño tan sincero como el primer amor, quien no diga la esperanza de volver a sentir la ternura adolescente de aquel primer amor. La ternura adolescente de aquel primer amor, por donde andará, que caminos te alejan de mí, primer amor que ha quedado de aquella ilusión, primer amor que ha quedado de aquella ilusión. La ternura adolescente de aquel primer amor. La ternura adolescente de aquel primer amor. La ternura adolescente de aquel primer amor, por donde andará, que caminos te alejan de mí, primer amor que ha quedado de aquella ilusión, primer amor que ha quedado de aquella ilusión, primer amor. Que ha quedado de aquella ilusión, la ternura adolescente de aquel primer amor. La ternura adolescente de aquel primer amor. La ternura adolescente de aquel primer amor.